Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas seis, cinco en Canarias. En un día, no les niego la realidad particularmente especial, quiero poder saludar, siendo, por cierto, un honor para nosotros, a uno de nuestros grandes oyentes y uno de los grandes oyentes de la radio en España, que esta mañana tiene la gentileza de atenternos. Majestad, buenos días. Buenos días, Carlos. Señor Aznar, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo han pasado los años? Bueno, lo mejor será que nos lo cuente él. Don Pedro Sánchez, buenos días. ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días, buenas noches, desde Lima. A las 8 y 37, Santidad, buenos días. Bueno, si no lo conseguimos nosotros. Está Carmelo Encinas, está Jorge Bustos y está Ángel Expósito, y están ustedes a través de herreraencope, arroba cope.es. Santi González, Santi Manjetón, buenos días. Buenos días, querido Herrera. Señor Pastor, muy buenos días. Buenos días. No le extrañará si le pregunto cuándo me va a acabar el ave a Almería. Pues va... Lentito. Queremos saludar a los fósforos. ¿Qué tal, Juli? Buenos días. Juan, buenos días, Juan. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Y usted, José Luis, buenos días. Esperarse, no se vaya ahí, ¿eh? Recibiendo amigos uno detrás de otro. Vamos a recibir más en esta última. Manolo Lama, buenos días. Pues ya va a acabar de ocho, no sé yo. Damas y caballeros, he vuelto. He vuelto. Se acabó este descansito. Ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto. He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes y mis vaqueros. La próxima será mañana. Y mañana los espero aquí. Van a dar las doce, las once en Canarias. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós. Herrera en COPE. Estar informado.